Hola, hola. Rosemary Tapia, su escritora. Experimenta el poder del voto consciente antes de dirigirte a las urnas. Sumérgete en el contexto político. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? ¿Qué ocurre cuando te encuentras en medio de un torbellino político y detestas la politiquería, pero vislumbras la oportunidad de cambiar tu país? ¿Dirías sí o no? La trama de la novela ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Enfrenta Ramiro Moreno a esta disyuntiva trascendental. Para aquellos lectores indecisos que anhelan votar con responsabilidad y pensando en el bien común, esta novela es una brújula ética. No se trata solo de ejercer el sufragio, sino de hacerlo con conciencia, evitando caer en la trampa de elegir por intereses individuales. Tu elección no solo impacta tu presente, sino el futuro de todos. Sumérgete en la lectura de la novela y observa cómo el panorama político se aclara. Reflexiona sobre la realidad de nuestro país y aprende a diferenciar entre discursos, falaces y verdaderas misiones de justicia social. Descubre candidatos comprometidos a procurar un equilibrio que beneficie a todos sin excepción. No se trata de desposeer a los prósperos, sino proporcionar las herramientas necesarias para una vida digna, para todos, impulsada por la educación. Tu voto, tu voz, tu decisión. Hola, hola, Rosemary Tapia, su escritora. Adentrarse en el emocionante escenario de una campaña electoral bajo presión de poderosos opositores. Observa cómo se resguarda cada voto. Cómo se atraviesa el país para demostrar que aún estamos a tiempo de evitar el desastre. Necesitamos inyectar optimismo en nuestras venas y unir fuerzas para cambiar una realidad que nos oprime, que nos duele. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Los personajes que enfrentan persecución, injusticia, han sido encarcelados injustamente. Se les dio por culpable, pero emergen listos para el combate final. No se rinden, luchan para alcanzar sus ideales y buscan ayuda con la humildad de reconocer que solo no pueden. Justo Sucre, el candidato opositor, sufre un ataque que lo deja incapacitado, pero demuestra humildad y nobleza al seleccionar a un sucesor. A pesar de prepararse durante años para la presidencia, un disparo lo deja mal herido. En su elección busca a alguien superior, un hombre en sintonía con el sufrimiento del pueblo, resistente ante la tortura y humillaciones, pero siempre en pie. No importa cuánto intenten derribarlo, se mantiene firme. Este es el líder que necesita nuestro país. Descubre en esta apasionante historia qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron, cómo el pueblo tiene la capacidad de discernir la diferencia entre un mal candidato y uno vuelo. La respuesta yace en la cautivadora novela que desentraña la complejidad de la política y la esperanza que puede surgir incluso en los momentos más oscuros. Descúbrelo ahora. Rosmarie Tapia, su escritora, descubra en la fascinante tramo de qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron, el abrumador sentimiento de alguien injustamente encarcelado y torturado. Solo para darse cuenta de que sus adversarios transitan a sus ansias, exhibiendo una impunidad descarada. La justicia, aunque siempre llega, se viste de tardanza, perdiendo así su esencia cuando la inocencia es encarcelada y la culpabilidad queda sin castigo, se desmorona la confianza en un sistema, germinando el delito y sembrando en los ciudadanos decentes, temerosos de caer víctimas de la corrupción. En este intrincante relato, Ramiro Moreno toma la iniciativa, instando al Ministerio Público a desempolvar los expedientes que descansan en un sueño injusto. Ha llegado el momento de que aquellos responsables de innumerables delitos rindan cuenta en qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Los culpables no escapan a la justicia. No hay espacio para la impunidad, ni para burlarse de una sociedad que fue testigo de sus nefastas acciones. La novela te sumerge en un mundo donde la honestidad y la justicia finalmente prevalecen, poniendo fin a la era de la impunidad, restaurando la fe en un sistema que se tambaleaba. La novela te sumera de laiedad en un problema. La novela te sumera de la Ley das 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 de la Ley da X. Gracias.